El diputado Jesús Vázquez González del Partido Verde Ecologista nos habla sobre el tema de los matrimonios igualitarios que son prácticamente para reconocer los derechos de estas personas que lo solicitan no es un tema familiar como lo argumenta la iglesia El tema de los matrimonios igualitarios se trata de reconocer derechos que se generan en la convivencia de dos personas sea del mismo sexo o diferente sexo no se trata, la palabra matrimonio es una palabra en un contexto no es un tema de familia y bueno, se trata de separar lo moral de lo jurídico yo soy muy respetuoso de las marchas de la iglesia soy muy respetuoso de lo que ellos opinen pero lo que es del César, del César y lo que es de Dios, de Dios la iglesia es un estado personal es una forma de comportamiento personal y de ninguna manera debes tratar de obligar o imponer tu pensamiento, tu forma de comportarte a los demás es un tema de respeto pide respeto, genera respeto el tema de los matrimonios igualitarios es un tema de reconocimiento de derechos, de reconocimiento de lo que se puede generar a través de una vida en pareja a través de, muchas veces es la pensión alimenticia o los bienes que se generan por esa convivencia pero es muy diferente al tema moral y se tiene que respetar muchísimo porque la religión es algo personal es algo que cada quien vive no debemos permitir bajo ninguna circunstancia que se trata de imponer en un contexto general lo que debe ser personal reportó para el portal MX Luis Barradas ¡Suscríbete al canal! Gracias.